...que sea australiano, ella no quiere un cocodrilo que sea americano, ella quiere un cocodrilo más grande, ella quiere el africano... ...el cocodrilo... ...el cocodrilo... La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes presenta... ...ichicadeca... ...el programa del pueblo bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz... ...miguel Canseco, gozada... ...el terror de los políticos, treinta años de ejercicio periodístico, lo respaldan... ...cuidado con Canseco, deliche careca, también la vereta, deliche careca... ...cuidado con el pollo, deliche careca, cuidado con Pablo, deliche careca... ...y la secretaria, deliche careca, todos los conductores, deliche careca... ...y ahora... ...ahora sí, rico y sabroso... ...verde blanca... ...así... ...rico... ...dime que te gusta mami... ...esto que traigo está bien sabroso... ...dime que te gusta mami... ...esto que traigo está bien sabroso... ...dime que te gusta mami... ...dime que te gusta nena... ...dime que te gusta mami... ...dime que te gusta nena... ...esto que estás tú bailando negra... Yo quiero que te lo aprendas, esto que estás tú bailando mami, yo quiero que te lo aprendas. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. ¡Uy! ¡Rico! ¡Otra vez! ¡A para ti! ¡Vamos a bailar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ochala! Eso está bien rico, bueno. ¿Qué es lo que te gusta? ¡Bien sabroso! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Va a hablar tú! ¡Habla pues! ¡Habla pues! ¡Habla pues! ¡Habla sabroso! Estamos aquí, buenas tardes, 25 de junio de este jueves. Bienvenidos, señores y señores. Ya llegó el Chicareca para todos ustedes. A nombre de Miguel Canseco Cruz, gracias por escucharnos esta bonita tarde. Ahorita viene el patrón, allá anda haciendo unos movimientos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Señoramente fue que éste! ¡Espérate! ¡Fantá, bebé! ¡Pantá, bebé! ¡Soy el Pichapollo, pues! ¡Pichapollo! ¡Ey! ¡Sacatripa! ¡Buenas tardes! ¿Qué hiciste? ¡Buenas tardes a todos! Un gusto en saludarlos, como siempre, todos los días. a partir de la una, de una a dos y de cinco a seis ya conoce los horarios, estoy acompañado con aquí con el chamaco, este pollo salamero, con el representante, el representante de Paraíso, de Paraíso, el bueno, el que anda, el que anda dando vueltas por allá de Paraíso, pero aquí se semanea, el embajador de Paraíso, mi compañero Oscar, Oscar Jiménez, ¿qué onda Oscar, cómo estás? Gracias a todos, gracias por estarnos escuchando esta bonita tarde calurosa, tenemos videitos por ahí, pueden pedir, tenemos un video casero, bueno aquí tengo un video casero, antes que nada voy a tener un video, la amiga dándole, bueno ahorita vamos a ver cuál vamos a regalar porque luego es una bronca estar regalando tanto video, bueno recordar amigos, los números para que se comunique con nosotros, 3 15 86 00, 3 15 86 00, 3 15 62 23, bueno y también conoce el número de Miguel Canseco, donde vamos a estar regalando el videito, en un minutito ya que bueno, él tiene el teléfono y está haciendo por ahí, pero él no tiene el video, no sea salamero, ya lo mandaste, ah ok, ya tenemos el video entonces, así que le recordamos 99 31 60 61 81 para que pida el video y también manden, bueno manden sus mensajes de texto o también pueden llamar, porque aquí como todo el tiempo está ocupado el teléfono, pues ahí tiene a disposición el número de Miguel Canseco, 99 31 60 61 81, recordándoles también que el sábado, sábado, sábado 27 de junio, tenemos el pachangón de Ixicareca, ya a la vuelta de la esquina, nada más y nada menos que tenemos el duelo entre la ardilla, la ardilla y la abeja de los teclados, ahí en el... ¡Uuuh! ¡Ya ha llamado el pueblo! ¿Qué estamos aquí haciendo? Bueno, bueno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. A ver, dame tantito volumen que no escucho ahí mi compañero, a ver. Sí, bueno, buenas tardes, ¿con qué tengo el gusto? Eh, mire, anda acá, Talexto Rodolfo García Chávez de Tiapa, Tabasco. De Tiapa, Tabasco. Tiapa, ok. Así es. Ajá. Es que quería saludar, felicitar a una nieta. Claro, claro, nos está escuchando tu nieta. Que me canten las mañanitas a él, no a una... Claro, por supuesto, aquí está la flota para cantar las mañanitas. 17 años de edad. 17. Llamada Lisette. 17 años de edad. Ya está ganando. Ya está la necesita. Vamos a cantar las mañanitas aquí en la flota, órale. Estas son las mañanitas, tantam. Ya está el mole, ya está el mole. Ya, ya, están invitados, que vengan acá a las 5 de mayo. 5 de mayo, ayer en Tiapa, Tabasco. Oiga, ¿a quién le dicen el Zacatripa? Aquí a sus órdenes, comadre. Ah, o sea, bueno, perdón, es que ya le estoy llamando por sobrenombre. Ah, no se me ocupe, es que aquí me pusieron, no sé por qué me pusieron así. Es que ve, no es Zacatripa porque la tenga grande, sino porque es médico cirujano igual de un cliente. Y por eso ya me quitaron mi licencia. Me quitaron mi licencia. Oye, pero digo que hasta las 5 de mayo, el mayo ya pasó, güey. Muy gustado su programa, yo lo escucho todos los días, de 1 a 2 y de 5 a 6. Muchas gracias. Oye, no es el ferro ese cabrón. Estamos a sus órdenes. La necesidad, güey, por su programa, eh. Ahí está, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. El ferro, no, el ferro igual a la charla. Bueno, como sí, aquí nos dicen, el Zacatripa no es porque tenga ayuda a San Mar, sí. Hay 4 o 3 metros, estaba Luis Turín. Me quitaron mi licencia, que era yo médico cirujano y Mateo, hay un cristiano. Oigan, estamos al aire, ¿verdad? Estamos al aire, estamos al aire. ¿Eh? Porque no estamos al aire. Tengo aquí en el barrio, no se vea. ¿Cómo? ¿No nos escuchamos? No, es que no se escucha, no se escucha en el radio. ¿Cómo? Bueno, es que a lo mejor en algunos lugares puede que llegue la señal. Esta no está saliendo al aire, ¿verdad? Sí, estamos al aire. Estamos al aire y estamos en internet. La vía radio. Ah, ok, ok. Sale, papi. Ok, perdón, pues, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Bueno, tenemos ya mensajitos y bueno, me imagino que la flota ya está pidiendo su video. Dice, saludos para el Choc y el Nalgaloca que trabajan en Tabagas y se la tragan toda. Dice, brother, mándame el video, por favor, un buen programa. Si se escucha, dice por aquí, mi compañero, ese teapaneco, si se escucha. Bueno, quizás en Teapa no se escucha como uno quisiera. Pollo, mándame un trío. Que le mandes un trío, pollo. No, yo ya le dije, ayer se lo dije, que no me manden a pedir video a mí porque Sacatripas es el diablo. No, no, tampoco. Dice, ¿qué onda? Mándame el video, saludos a todos. Claro que sí, dice Canseco, mándame el video. Claro que sí, en un ratito. Dice, saludos a Pistachón, que lo sancha la mujer. Por cierto, el video es de eso, ¿no? Que lo sanchan al... Sancha ese cabrón. Y le da una buena talegaza. Dice, saludos a Pistachón también por acá. Hola, buenas tardes. Dice, quisiera felicitar al señor Armando Herrera, alias El Chirta, que está cumpliendo su año y le escucha todos los días. Si quieren las mañanitas, hoy estamos... Estas son las mañanitas, tan, tan. Saco otra vez el mole. Que saque el mole. Canseco, mándame el video, no seas chiva. Está perro su programa, lo escucho todos los días desde Comalcalco. Dice por acá, mándame el video, por favor. Un saludo, un saludo para su mamá de ustedes. Dice, oh, qué pasó. Gracias. El video no seas chiva, está muy chido su programa. Dice por aquí, ¿a dónde? ¿Qué onda, gordos? Tengan una buena tarde y mándame el video. Claro que sí. Amigos, saludos allá en cabina. Espero y pase mi reporte hoy para saber cómo sigue el asunto de Chacalapa. Que sea la justicia. Sí, por cierto, en un momento va a tomar el tema Miguel Canseco Cruz. Nada más que se está haciendo por aquí una investigación. Se va a tocar ese tema en un ratito, puede ser en el siguiente corte. Un saludo para Chetos que está checando el bocho de Guasi y que está de pedorro. Y mándame el video, claro que sí. Dice, saludos a todos. El video, pues, dice de Muxe. A ver, mándame el video. Bueno, todo el mundo quiere el video. Todo el mundo quiere el video. Por acá tenemos saludos para la compañera Silvia, el tecnológico de Comarcalco, que está buenísima. De 9.33, entonces, cepillo desgraciado. Yo mientras mando aquí el video a la flota, aquí le dejo el micrófono a mi compañero. Pollito, ¿qué tenemos por ahí, Pollito? Allá en Paraíso, compadre, un mutilado. Macabro vayasgo realizaron unos pescadores que navegan en el río Seco al ver que en las raíces de unos manglares, lo que quedaba de un hombre... ¿De unos manglares o fue un mango? Manglares, dije, güey. Manglares, al parecer, tenía un poco de tiempo de haber sido mutilado y aventado al agua. El descubrimiento se lo llevó a cabo entre las aguas del río Colindante, con la laguna Mecoacán, en la colonia Miguel de la Madrid, allá en Paraíso. Ayer nos enviaron esa foto, ¿no? Vimos lo primero, que no tiene ni brazo. Saludos para los bandas de Gido Islas, encantada de Encárdenas, que hoy vamos a tener un torneo de fútbol. Bueno, mucha suerte, ojalá ganen un llamado a Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que cheque ese poco de camiones pirata que tiene, Laurencio Torruco, que afecta a todos los transportistas que están legalizados. Gracias, señor Canseco, por su programa, que es muy bueno. Saludos para Tomat y el morro de la peluconía Blanca, que se la papean. Por cierto, un poquito. Compañeros, si quieren pedir su video para que tampoco se le hagan mucho pesado, pueden pedirlo al 933-132-3981. 933-132-3981. Y por acá me llegó un mensaje que dice, papi, mándame los videos. ¡No! Pásaro, que está cumpliendo 20 años, que no me ande sanchando. ¡Por algo te sanchan! ¡Adelante! ¡A ver, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Adelante! Sí, oye, es que mira, oye, es que en Paraíso, no estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Sí, estamos hablando de la iglesia. Bueno, es que aquí en Paraíso, bueno. Sí, sí, a ver, ahí ya te escucho, ya te escucho. Sí, es que aquí en Paraíso, hombre, están cobrando carísimas las inscripciones de la escuela, coño. Ese es otro rollo, ahorita. En la ranchería. Ajá. ¿Dónde, dónde, papi? Ahí mismo que suman, están cobrando 600 pesos y en el centro de Paraíso cobran 300 en otras escuelas. Y es de calidad, oye, ¿qué madre pasa ahí? ¿600 pesos te cobran por alumno o por padre de familia? Por padre de familia, no, por alumno. Por alumno te cobran 600 pesos. ¿Dónde, en qué escuela es esa, papi? ¿Es particular esa escuela? No, ojalá fuera particular. ¿Es pública, entonces? ¿Eh? Ah, ok, maestro, ahorita vamos a hablar de investigación. Por ahí tenemos al ratito una entrevista con Manuel Grabru, Grabru. Regresando. Lido del Comarcalco regresando. Bueno, vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Como dice mi compañero Oscar, el candidato, bueno, a la presidencia del PRI, el compañero y amigo Grabru, aquí está con nosotros. ¡Ya dáselo, peco, yo! ¡Ya dáselo! Tengo puros inútiles aquí a los lados. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, 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 caramelo. Yo la miro otra vez. ¿Dónde? Paradita y en la esquina. ¿A quién? ¿Sabiste que estoy hablando? ¿De quién? Esa que mi vecinita. Ah, yo le quería decir. Oigo un terrete bonito. No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931 60 61 81 Cabina 315 86 00 315 62 23 Y la lada sin costo 01 800 40 00 570 Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX Y su sistema integral de noticias Le lleva la información en todo momento Durante la mañana comienza informado Sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera Edición Para seguir informado a las 2 de la tarde Le presentamos lo más reciente De las noticias generadas durante el día En Poder Informativo Segunda Edición Y el resumen más completo De lo acontecido Lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición Las noticias de Tabasco México y el mundo Están en Poder Informativo Valor de Verdad Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Este 27 de junio Y ahora todo pronto A bailar Mambo Llega El Pachangón de Ichikareca A la Huasteca Segunda Kilómetro 25 Sea testigo Del espectacular Mano a mano Entre los tecladistas Del momento La ardilla De los teclados Contra la abeja De los teclados Recuerde Este 27 de junio En el parque central De la Huasteca Segunda Kilómetro 25 Preventa de boletos Con la delegada Laura Necesitas vender tu fierro Cobre Bronze Acero Aluminio En peso exacto Chatarra.com Es tu mejor opción Ubicado en calle Ignacio Ramírez 209 Colonia Centro Paraíso Tabasco Chatarra.com Es tu mejor opción Pablo Estamos con ustedes Síguenos De lunes a sábado Ya saben De 1 a 2 de la tarde Y de 5 a 6 de la tarde En TVX Y avance XBX 89.7 FM No te olviden los nuevos No te olviden los nuevos próximos meses Y te tomas cuenta La beca De los secados Que ahora regresamos con la vaca Remasterizada 2013 Vámonos señores Vámonos Muy buenas tardes Querido Pablo Sufrido Tabasco Me da mucho gusto Como siempre Ya está en cabina En estos momentos Vamos a iniciar la entrevista Con nuestro gran amigo El amigo del pueblo Hidro del pueblo de Comarcalco Manuel Grabur 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 Luego viene bajando de la avión Me dice No, no, no A ver, permíteme Y este Bueno, ya está con nosotros Vamos a Desde luego A platicar Referente Lo que usted está esperando En Comarcalco Principalmente ¿Hubo O no hubo Fraude electoral Allá en Comarcalco Pasados 7 De Junio El propio actor El propio protagonista El propio candidato Del PRI Grabur Grabur Lo va a decir Iniciado Muy buenas tardes Bienvenido a Eche Careca Hermano Muy buenas tardes Miguel Muchísimas gracias Por la invitación La oportunidad que me das Y sobre todo Por dirigirme a tu auditorio Que aprovecho a saludar Bueno Mucho tiempo Ahora sí que No sacaste la cabeza Dirían los chocos Ahora sales a relucir Al parecer Tienes argumento Sólido Para explicarle A tu pueblo Qué sucedió Al día de la elección Y por qué Manuel Grabur De primero Que iba a las estadísticas Lo bajan Al tercer lugar Iniciado Adelante Bueno La verdad que bueno Nos dio Tuvimos la oportunidad De participar Como candidato Tú lo sabes Tu auditorio Fue testigo De que hicimos Una campaña Como nunca Casa por casa Prácticamente Tuvimos la oportunidad De representar Al Pío orgullosamente Y agradezco A los comunicar Quienes la oportunidad Que me dieron Quienes me dieron La oportunidad De estar en sus hogares Y quienes nos echaron la mano Quiero comentarte Que definitivamente Pues yo creo que fue claro Desde Todo empezó Desde días antes Tú eres testigo De que El sábado Un día antes De la elección Nos detuvieron Nos detuvieron Al presidente Del partido Nos detuvieron 29 líderes Que hasta ahorita No han podido Ni confirmar Por qué fueron detenidos Ni por qué razón Fueron liberados Y el día de la elección También detuvieron 16 líderes De diferentes comunidades Desde muy temprano Y resultaron Después de las 6 de la tarde Que se cerró La última casilla ¿Qué es lo que nos pasó? Y cuál es el problema Por el cual tenemos Una impugnación? Por ahí Yo he visto Algunos Algunas personas Que no simpatizan Ni simpatizaron Con nosotros Que están inconformes Por la impugnación que hicimos Que no les gusta Por los resultados Yo quiero empezar Por algo Definitivamente Esto no se gana Ni se demuestra En tribunas como esta Pero si se aclaran Muchas dudas Quiero decirte Que nosotros hicimos Lo prudente Fuimos a los órganos Competentes A presentar nuestras pruebas ¿En qué están basadas Nuestras pruebas? Hay 29 urnas Que no regresaron Al instituto electoral Que no aparecen Por ningún lado Y hay 80 Urnas aparte O casillas Con anomalías ¿Cuáles son las anomalías Entre muchas? Bueno Una de ellas Que nunca se había dado En el municipio Hay boletas Hasta el municipio De Cunduacán En Comalcal ¿Cómo fueron a dar Esas boletas? Así es Y bueno En segunda Hay casillas Donde mandaron 880 boletas Aparecieron 890 900 Más de las que mandaron Pero también hay casillas Que le faltan Hasta 200 boletas A las casillas Y que no saben Donde se quedaron En el camino ¿Qué te puedo decir Con todo esto? Definitivamente Una elección Se debe de respetar La voluntad De la mayoría De los comalcalquenses Aparte de todo La compra de votos Que fue vista Como nunca en la historia En Comalcalco Se había visto Hay gente Hay gente Que le compraron Su credencial De lector Y bueno Todas esas pruebas Las presentamos Donde se deben De presentar Mi pregunta Y le digo Directamente Pues a los morenistas ¿Cuál es su preocupación? ¿De qué cosas Están preocupados? Ahí andan Casa por casa Ahorita Diciéndole a la gente Que no importa Por quién hayan votado Que si lo que necesitan Es una casa Si lo que necesitan Es un tractor Si lo que necesitan Es un molino Lo andan ofreciendo Y prometiendo Y andan entregando Una tarjeta Con un folio A partir de hace Cuatro días ¿Por qué? Porque ellos saben Que la elección Se va a repetir En Tabasco Porque ellos saben Que la elección En Comalcalco Fue un fraude Y que ellos saben Que vamos a volver A contender Y que nos vamos A volver a ver las caras Nosotros ayer Estuvimos en la Ciudad de México En el Comité Ejecutivo Nacional Del PRI ¿Por qué fuimos? Nos fuimos a entrevistar Con nuestro amigo El secretario de organización Del Comité Ejecutivo Nacional Como el linceo Baltazar Hinojosa Ochoa Y también nos acompañó El subsecretario De asuntos jurídicos Y especialista En impugnaciones electorales Prácticamente Allá se quedaron Los expedientes Estuvimos trabajando Con ellos Todo a la tarde En el Comité Ejecutivo Nacional Y claro Que hay argumentos Suficientes En el Estado Para poder impugnar La elección Ese punto No quería llegar Estimado Manuel Tienen tú Manuel Grabur Tienes elementos De pruebas Documentadas Para dar El margen Pues De que si se va a anular La elección allá Porque hubo Como tú dices Regularidades Que violaron la ley electoral Si la tienen Claro que si la tengo Y no tengo de la menor duda Y quiero aclarar Y vuelvo a dirigirme Al partido Que hoy se da Como ganador Que están preocupados Y molestos Por las impugnaciones Que se están dando Porque no nada más Es Manuel Grabur No nada más es el PRI También el PRD Por lo que tengo conocimiento Impugnó En el municipio de Comalcalco En Cárdenas Impugnaron tres partidos Y prácticamente En todo el estado Está impugnada la elección Por las irregulares Que se dieron Yo quiero aclararles A ellos personalmente Andrés Manuel Ha sido candidato Al gobierno de la república En dos ocasiones Por el PRD Las dos ocasiones Ha perdido Las dos ocasiones Ha impugnado En una ocasión Hasta tomó protesta Como presidente De la república Legítimo Que eso no lo ha hecho Ni Grabur Ni ningún prista En Tabasco Nosotros sabemos Dónde tenemos que dar La pelea Nosotros sabemos Dónde tenemos que presentar Los argumentos Para conseguir la impugnación De la elección Y también les quiero decir Una cosa Este amigo Tomó hasta la reforma Que le afectó mucho A los ciudadanos Que viven en el Distrito Federal Y nadie dijo nada Y él hace todo lo correcto Hoy nosotros Lo que queremos decir Que la elección Fue un fraude Que nos robaron Que no respetaron La voluntad De los comalcalquenses Y es lo que nosotros Estamos exigiendo Ante los tribunales Ayer en la tarde Salió una conferencia De prensa De un empleado Del gobernador Que es el presidente Del consejo El secretario del consejo Del instituto electoral Roberto Félix López Donde dice Que no hay argumentos La ley Ni le faculta Ni hacer una Ni hacer una conferencia Ni le faculta Para poder dictaminar Apenas hoy Se están elaborando Y se están revisando Las urnas Quienes tienen a cargo Sacar los dictámenes Y también Le quiero decir Algo 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 Fundamental Definitivamente Quiero comentarles Que en Tabasco Como todos son Empleados del gobernador No dudamos Que nos salga negativa La impugnación Pero si El tribunal Yo creo que eso Es lo que la gente Quiere Que se le aclare Lo que ya dijo Ya empecé No hay Como dice Lo dijeron ayer No hay ninguna impugnación Bueno Él lo dice Ya empecé Falta la otra etapa Que es el tribunal Estatal electoral Que es local también Y el último Es el trife Que es donde ustedes Confían Que la sede Está en Jalapa Ustedes confían Que ahí Todas las pruebas Que ustedes Le van a entregar De hecho Debieron ya entregar A quien corresponda Le haga válido Lo que ustedes Están diciendo La anulación De alguna Alcaldía Más bien De alguna constancia De la mayoría Que se entregaron Pues al candidato Bueno Pablo Vamos a una llamadita Con el pueblo Una vez vamos Para que también Si quieren opinar Con mucho gusto Ya saben Buenas tardes Pablo A sus órdenes Dígame Adelante Habla la licenciada Uyge Pérez De Comalcalco Si claro Adelante Mira nada más Para refrendarle El apoyo Al licenciado Manuel Graú Y ya que una servidora Tiene las pruebas En las manos De todo el fraude Que se cometió En Comalcalco En los videos Tenemos fotos Donde las personas Agarraban las boletas Yo no sé Como obtuvieron Esas boletas Electorales El presidente municipal Y antes De entrar A depositar el voto Ya las personas Que iban a sufragar El voto Traían las boletas En la mano Háganme usted el favor Ok Hay testimonio De eso licenciada Tú lo dijiste No Manuel Si hay No Todas las pruebas Están presentadas Ok Gracias Reina Gracias Buen día A sus órdenes Como siempre Bueno estamos Entrevista Con Manuel Graú Candidato Ex candidato A la alcaldía De Comalcalco Buenas tardes Pueblo Dígame Bueno Adelante hermano Si amigo Adelante Adelante Vamos al corte Regresamos Como antes La entrevista De Manuel Gravur Dice el Que tiene pruebas Que ya la presentaron Ya la presentaron ¿No? Todas están presentadas Ante los órganos Correspondientes Confían pues De que la ley Les haga La chamba Vamos Regresamos Con más Dice Chicarica Órale pues Ya para que No vayas Sabroso Vuelva Ey Ey Yo la miro Otra vez ¿Dónde? Paradita Y en la esquina ¿A quién? ¿Sabiste que estoy hablando ¿De quién? De esa que mi vecinita Ah Yo le quería decir Oí que usted rete bonita Cuidado con calceco De dichicareca No te guardes nada Denuncia en Ichicareca Marque Al 9931 60 61 81 Cabina 315 8600 315 6223 Y la lada Sin costo 01800 40 00 570 De dichicareca Todos los conductores De dichicareca De dichicareca TVX TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX Edición Las noticias de Tabasco México y el mundo Están en poder informativo Valor de verdad Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de vida eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Este 27 de junio Y ahora todo pronto A bailar Mambo Llega El pachangón de Ichicareca A la huasteca segunda Kilómetro 25 Sea testigo de espectacular mano a mano Entre los tecladistas del momento La ardilla de los teclados Contra la abeja de los teclados Recuerde Este 27 de junio En el parque central de la huasteca segunda Kilómetro 25 Preventa de boletos con la delegada Laura Necesitas vender tu fierro Cobre, bronce, acero, aluminio En peso exacto Chatarra.com Es tu mejor opción Ubicado en calle Ignacio Ramírez 209 Colonia Centro Paraíso Tabasco Chatarra.com Es tu mejor opción Pueblo Estamos con ustedes Síguenos De lunes a sábado Ya saben De 1 a 2 de la tarde Y de 5 a 6 de la tarde En TVX Y avance XVX 89.7 FM No te voguen ¡No te vogues! ¡No borjes! No me lo llores Ctrl 2 saludos bonitos Zapidero se llama El Carrito Ya la voy a abandonar Y siempre decía El ídolo de Comalcalco Y muchos se encabronaban ¿Dónde está tu ídolo? Me gritaba Ah, tu amigo laurense, ¿no? No, no es mi amigo Pablo, Pablo con la llamada Buenas tardes, Pablo, dígame Sí, buenas tardes A tus horas, hermano Sí, aquí le hablo de Alpo de Mendes ¿Qué pasa por allá, mi estimado? De Copa, pues, no Lo que pasa es que ya en Alpo de Mendes No hay seguridad para los ciudadanos Hoy en la mañana acaban de soltar a un compañero Que está allá de Villermosa Le quitaron su mano Por el día de Villermosa Cuidamos en el fondo Sí Pero ahí volvieron a ratificar el PRD Para que el mal gobierno otra vez Le gusta que los cochinean Hace día mataron a un pobre muchachito Me dijeron Oye, es que eran delincuentes Eran asaltamotos Y ahora dice la familia que no Eran simples agricultores O sea, campesinos Pero bueno, ahí les gusta Que los cochinean Este resultado Algo más, hermanito Ya se nos fue Se te fue Se te fue, Pablo Todo Bueno Estamos aquí, pues, con Manuel Grabur Bueno, licenciado Así que Tenemos llamada aquí Tenemos llamada Vamos con el pueblo Que cabre el pueblo, no Grabur Adelante, buenas tardes Dígame Adelante, hermano Bueno Gracias, hermano Ya te escuchó Claro, gracias, gracias Pablo, necesito Mire, señor Me preguntan mucho también Canseco ¿Va a haber anulación? ¿Puede darse la anulación? Me preguntan Yo no soy autoridad electoral Pero hay una voz Un funcionario Del trife Del trife No es cualquier Perico No es el pollo No es el mañate Esto, barato Es Es funcionario del trife Y ve que dice ¿Cómo se puede anular una elección? Que no marque No marque tantito Porque lo vamos a arreglar Por eso Bueno Vamos, Pablo Con lo que dice el trife Adelante ¿Cómo se puede anular Una elección En todo médico? Aguante, para Aguanteme No lo tienes todo dicho Listo Bueno, adelante Buenas tardes Buenas Bueno, bueno No, no podemos Miren Bueno Bueno, vamos a atender la llamada Buenas tardes Dígame Buenas tardes Adelante, madre mía Bueno Estamos al aire Dígame Ah, buenas tardes Lo que pasa es que hablo Para darle saludos Vamos al licenciado Que no se desayunen a la gente Que no se desayunen a la gente Ok Gracias Ya le escuchó Muchas gracias Muchas gracias Bueno Vamos a ver Pablo Un favorcito Un favorcito No me marquen a mi número 9931 Para que escuchemos Lo que dice un alto funcionario Del trife De cómo se califica Una elección Y cómo se puede anular Una elección Yo digo Yo no soy nadie Pero él sí lo puede Pero Si usted me marca No lo vamos a poder escuchar Así que Pablo por favor Ya lo tenemos aquí Vamos 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 Pablo A ver Dale clip Dale clip Dale clip Escuchen bien Por favor Paisano Andrés Sabemos que la casilla Se integra por cuatro funcionarios El presidente El secretario Y dos escrutadores Si se llega a integrar Solo con tres Procede la nulidad No En este caso Ya hay criterio De la sala superior Del tribunal electoral Que ha considerado Que con tres No hay razón Para declarar la nulidad De la votación recibida En esa casilla Sin embargo Si solo son dos De los cuatro Entonces se ha considerado Que sí se debe declarar La nulidad de la elección ¿Cuáles son los efectos De la anulación De votación recibida En casilla? Bueno El primer efecto Es que la votación Recibida en esa casilla Se suprime Del cómputo distrital Y esto puede tener Dos efectos Si se declara La nulidad de varias casillas Donde por ejemplo El candidato que ganó Obtuvo mayor votación Se descuenta esa votación Y los efectos son Entonces Que puede haber Un cambio de ganador Porque como se descontaron La votación De las casillas Donde tenía La mayor votación Entonces esta situación Puede revertirse El tercer efecto Es también Que si se declara La nulidad de la votación Recibida En el 20% De las casillas Puede declararse La nulidad de la elección Y en estos casos Se debe de repetir La elección Platícanos De las nuevas causales De nulidad Establecidas en la constitución A propósito De la reforma De 2014 Sí En este caso Con motivo De la reforma De 2014 En el artículo 41 Fracción 6 Se establecieron Nuevas causales De nulidad De la elección Tanto para Elecciones federales Como elecciones locales Una de ellas Que es Como Como que Retomó La experiencia De la elección De 2012 Fue El supuesto En que La diferencia Entre el primer Y el segundo lugar Tenga Sea Menor al 5% Y quede Acreditada Un rebase De tope De gastos De campaña Superior al 5% En este caso La declaración De nulidad De la elección Será automática Salvo Algunos requisitos Si se acredita Que fue determinante Para el resultado De la elección Conforme a lo Establecido En la constitución Con motivo De esta Nueva causal De nulidad De la elección Expresa Establecida En la constitución El instituto Nacional electoral Encargado De la fiscalización Termina Terminará La revisión De las cuentas De los partidos Políticos El 13 De julio Próximo Muchas gracias Andrés Por esta cápsula Informativa Es una entrevista Que se le hace A un alto funcionario Del Trifes Se llama Andrés Carlos Vázquez Carlos Vázquez Murillo Ya lo escucharon Él es el responsable Pues en cuanto Legalmente decirlo Como se puede Lograr una anulación Yo te pregunto Manuel Grabur Lo que ya escuchaste Los puntos Uno hasta el cinco Como al calco Vamos a ver ¿80 casillas no regresaron? ¿Cuáles son? 29 no regresaron Aparte de las que regresaron Está perdida Nunca aparecieron Aparte de las que regresaron Hay 80 80 casillas Con anomalías ¿Cuáles son sus anomalías Entre unas que otras? Bueno Una Primero que en algunas Faltan boletas ¿Cómo van a faltar boletas? Cuando mandaron una cantidad Y no regresaron las mismas Y no faltan dos ni tres Hay unas donde faltan Hasta más de cien boletas Hay otras donde Van de más Es decir Mandaron 980 Y aparecieron 992 12 boletas ¿Por qué? Hay urnas que tienen Hasta boletas de Cunduacán Te he comentado yo hace rato Que hace una boleta De Cunduacán En Comarcalco Bueno Independientemente De todo eso Hay muchísimas anomalías Pero sobre todo Sobre todo Lo que más se dio Y lo que más nosotros Justificamos Y nosotros demostramos Hasta los órganos Es la compra de votos Y la caución de la gente ¿Qué es lo que estas personas hicieron? ¿O qué es lo que siguen haciendo? Tienen dos días operando Con unas brigadas Colonia por colonia Casa por casa Donde van y le dicen A la persona Que no importa Por quién votaron Que no importa Por quién votaron Sino que ¿Qué es lo que les hace falta? Si las personas Le dicen que quieren un baño Anotan un baño Si las personas Le dicen que quieren una casa Anotan una casa Y no tan solo eso Sino les dan un folio ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué ellos están conscientes Que van a la segunda vuelta? Y lo que quieren es Comprometer al pueblo De Comalcalco Con puras promesas Que no van a cumplir Para que la gente Salga en la segunda vuelta Oye Manuel Ayer Miguel Moeno De Cárdenas Puntualizaba Que la ley Prohíbe Competir Si se da Otra segunda vuelta Por decirlo No puede competir El candidato En ese caso Rafael Acosta Porque él cometió El delito De violación a la ley Entonces En el caso tuyo Si procede Tu impugnación No va a poder Competir Ya a Javier May Porque se la va a comprobar También Ese tipo de Dependiendo Los argumentos Pero si Nosotros Nosotros no queremos Que se vaya al escenario Nosotros lo que queremos Es demostrarles Que es una elección limpia Ellos no tienen posibilidades De gobernar Comalcalco Eso es lo que nosotros Queremos demostrar Bueno O sea como quien dice Ellos jugaron sucio Tu jugaste limpio Así es Nosotros hicimos Una campaña de propuestas Yo no me dediqué A otra cosa Más que andar Caminando Y pidiendo a la gente Que nos echara la mano Y nos ayudara con su voto Bueno En tercer lugar Quedaste con cuántos boletos Con cuántos votos 25 mil 25 mil Al limpio bando del PR Con cuántos El segundo lugar Si el segundo lugar Con no recuerdo bien Pero creo que son 29 mil Y el primer lugar 31 mil Entonces hay un margen De 6 mil 7 mil Y con esas casillas Que están perdidas Que no se contabilizaron Tu confías Que era Que te iba a dar el tripo No Así es Aparte la irregularidad Que tu dices Así es Definitivamente No tengo ni la menor duda Quiero comentarte Que independientemente De eso Pues yo estoy seguro Que si la elección Hubiera sido limpia Hoy nosotros fuéramos Los triunfadores Pero independientemente De eso Si tienes Si vas a ganar Que necesidad tienes De ser un cochilero En la elección Aquí hay algo Que poca gente Ha comentado Que yo lo anuncié Siempre En todas mis En mi discurso En mi discurso ¿Por qué Morena En Comalcalco? ¿Por qué Morena En Comalcalco? Porque Arturo Núñez Es el gobernador Del estado de Tabasco Que es el causante De todo el fraude Electoral en Tabasco Su hijo Su hijo Néstor Núñez Aguilera Núñez Aguilera Hoy es diputado En Morena En el distrito federal Para que le dieran La candidatura De Morena Y para que hoy Fuera el diputado De Morena En el distrito federal Arturo Andrés Manuel Solamente le pidió Una cosa Que le entregaran Comalcalco ¿Qué es lo que pasa? Y es la prueba Más grande Yo lo anuncié Siempre Pues hoy Pues Héctor Peralta Grappín es diputado Federal Como quería El señor gobernador Y Morena Es el presidente Municipal ¿A quién le quedaron mal Y a quién no le avisaron Y fueron honestos Él en el momento Del fraude electoral Al que siempre Anuncié Que lo iban a utilizar Que es al candidato Alipio Bando Que fue el candidato Del PRD Por Comalcalco Si no entonces Pero él también Impugnó ¿Por qué impugna? ¿Por qué hace la impugnación? Porque él al final de cuentas Se dio cuenta Que lo utilizaron Pues Que también no fue Una elección limpia Que el gobierno estatal Nunca lo apoyó Ni lo recibió Ni sintió el respaldo Porque al final de cuentas Pues también lo utilizaron Al final del camino Hoy Alipio Con esa impugnación Nos demuestra Que nosotros los PRD Tenemos la razón En Comalcalco Sí porque Se supone que es el partido En el poder Impugne lo que Te está reconociendo Que sí hubo irregularidad Vamos regresamos Como dice Vamos a hacerle más llamada También a la gente Que está picada Pero regresando Del corte Seguimos con la entrevista Con Manuel Grabur Grabur Yo la miro otra vez ¿Dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? ¿Sabiste que estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931-6061-81 Cabina 315-8600 315-6223 Y la helada sin costo 01800-570 Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX Y su sistema integral de noticias Le lleva la información En todo momento Durante la mañana Comienza informado Sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera edición Para seguir informado A las 2 de la tarde Le presentamos Lo más reciente De las noticias Generadas durante el día En Poder Informativo Segunda edición Y el resumen Más completo de lo acontecido Lo encuentra en Poder Informativo Tercera edición Las noticias de Tabasco México y el mundo Están en Poder Informativo Valor de verdad Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de vida eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Este 27 de junio Y ahora todo pronto A bailar Llega El Pachangón de Ichikareca A la Huasteca Segunda Kilómetro 25 Sea testigo del espectacular Mano a mano Entre los tecladistas del momento La ardilla de los teclados Contra la abeja de los teclados Recuerde Este 27 de junio En el parque central De la Huasteca Segunda Kilómetro 25 Preventa de boletos Con la delegada Laura Necesitas vender tu fierro Cobre, bronce, acero, aluminio En peso exacto Chatarra.com Es tu mejor opción Ubicado en calle Ignacio Ramírez 209 Colonia Centro Paraíso Tabasco Chatarra.com Es tu mejor opción Pablo Estamos con ustedes Síguenos De lunes a sábado Ya saben De 1 a 2 de la tarde Y de 5 a 6 de la tarde En EBX Y avance XBX 89.7 FM No te olviden nada No te olviden nada Feliz Chikareca Próximamente Vamos a empezar con música Porque hay un invitado especial Y aparte el pueblo Quiere hablar Hay una cola inmensa De aquí a Altabrisa Miren tanta llamada Vamos Bueno Vamos por ahí Pablo Buenas tardes Sí, buenas tardes A tus órdenes No tengo audio aquí ¿Cómo estás? A tus órdenes mamacita A tus órdenes Dígame Pues hablo de Comalcalco Soy la licenciada Tanto la Secretaria General Del OMPRI Para decirle A nuestro amigo Gravur Que las mujeres del OMPRI Y todas las mujeres Del municipio Estamos con él Y en especial La familia Ricardo Esmurelo Sabe que Vamos a llegar Hasta el final Porque el triunfo Era de él No cabe duda Que todavía En Tabasco Las envergüenzadas Siguen Pero bueno Aquí las mujeres Nos imponemos Y arriba Gravur Muchísimas gracias Gracias Renita Y un saludo Para Gravur Ya saben Ahí le está escuchando Otra llamada Vamos otra llamadita Buenas tardes Buenas tardes Bueno Bueno Adelante Estamos al aire Amigo Amigo ya pasé mi reporte Gracias Muy amable Ah Un ratito Ok Gracias Otra Adiós Buenas tardes Buenas tardes Brutos Adelante hermano Dime Mira Hablo de parte De la familia Márquez Acopa Si hermano Para reprendarle El apoyo A nuestro amigo Manuel Gravur Y pues Y decirle Que estamos muy molestos Por las puerquesas Y marranadas Que hicieron Los amigos De Javier Mayra La verdad Y que estamos con todo Para la siguiente vuelta Eso hombre Me parece bien Bueno pues Gravur Imagínate Si piésemos Buenas tardes Adelante Si estamos al aire Dígame Bueno 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 Adelante Buenas tardes Buenas tardes Si estamos al aire Dígame Si Para saludarme amigo Como le falta A la señora De Yanira Arce Que siga adelante Hasta las últimas Consecuencias Bueno pues Ya sabes Gracias Gracias Bueno Imagínate Otra llamada Bueno No para la llamada Vamos Le damos chance Buenas tardes Dime hermano Buenas tardes Canseco Si hermano A tus órdenes Hablo de acá De Villandama Canseco Mira Tu programa Es muy bueno ¿No? Claro Es muy bien Exactamente Porque yo lo oigo Todos los días Muy amable Gracias hermano Pero eh Canseco Tu me has dicho Que ya de política No quería hablar Nada de tu programa Si Mira Si nos vamos A que Que tan puerto Jugaron ¿Sabes? Te mandé un mensaje La otra vida Y no me lo leíste Adelante hermano Dilo ahorita Por el tiempo Aníbal Dime por el tiempo Hermanito Este Conoce Este Acá Un mensaje Aníbal Ajá Este Uno de los coordinadores De el de Bando Si Dime que aquí Un vecino mío Le fue a reclamar El dinero El dinero que le debía Todavía De la política Y no No se lo quiso pagar ¿Qué te ofrecieron O qué? Si no De todo Todo el tiempo Que le han ido Haciendo política Y porque no les pagó Le fue a hacer Escándalos Y al golpe Lo fue a parar De la televisión Y con los platos Un 500 Le salió Todo el relajito Ah eso Bueno pues ya pasó Bueno Este es el alicio Ahora aquí De Grabur De Grabur Aquí en Villaldama Aquí hay una señora Que se llama Rosista Don Chico Aquí en la esquina Del mercado Si Villaldama Ahí estaban pagando Los votos Este canteco Ahí estaban pagando Los votos Me compara el tabaco Yo no soy Yo no soy candidata Va a contestar Grabur ¿Tú compraste votos Grabur? Claro que no Pero también Te quiero decir algo Yo aquí no he hablado De nombre Ni direcciones Ni nada Yo le he comentado Que Lo que le quiero decir Es que si tiene Alguna Alguna prueba Pues hay órganos Donde hay Para presentar Las que Donde el ciudadano Puede presentar Sus denuncias Y yo le invito Pues a que Si me da Tiene los argumentos Y la prueba Que vaya a los tribunales Y las presente Ok Hermano gracias Tenemos más llamadas Pablo Hay que darle prioridad La llamada De la entrevista De luego Todo el mundo Puede hacerlo Con mucho gusto Un favor Nada más Dedíquenle Lo más rápido posible Porque hay una cola De la gente Que quiere Tiene el derecho También Ok Ya nos queda El último minuto Ya nos va Ya terminamos Bueno Buenas tardes Le quiero decir Buenas tardes Bueno Bueno Le podías bajar A la radio Porque te escuches Chingón hermano Ahora sí Adelante Sí hermano Sí hermano Sí hermano Bueno Gracias Miren Le voy a decir Una cosa Le voy a decir Una cosa Gracias La entrevista La entrevista Apenas empezó Ahorita Vamos a seguirlo De 5 a 6 Ya que veniste A Villahermosa De 5 a 6 De la tarde Vamos a seguir Con la entrevista Con Manuel Gravur Porque tiene mucho Que decir Y el pueblo Tiene mucho También que decir Y invitamos También a los otros Actores Del PRD Y de Morena Si gustan Aquí está Gravur Como quien dice Dando la cara Oye Si hubiéramos dicho Con tiempo que venía La locura No Muchísimas gracias Como siempre Saludos al auditorio ¿Vas a dar otra llamada? Sí Ah por cierto Rapidito Quiero decirle Que en Atasta Atasta Campeche No hay No hay paso Para Ciudad del Carmen Desde hace 15 días 15 horas Perdón 15 horas Que está cerrado El camino Hacia Atasta Campeche Hacia Ciudad del Carmen En protesta Porque ahí mataron Una familia Hace 15 días 20 días Y entonces La gente pide justicia Y que no haya agua potable Por eso el pueblo De Atasta Campeche Hoy Se lanzaron A cerrar la calle ¿Qué pasó? En Paraíso Si no hay solución A los conflictos Que están cobrando 100 pesos por alumno Van a bloquear Las carreteras federales Y vecinales ¿De qué escuela hermano? Todas las instituciones Ya se pusieron de acuerdo 500 y 600 pesos No se pasen de galletas Señores directores Son gente tan jodida Fue un compromiso Del gobernador Que no se iba a cobrar Cota Pero ya es puro verbo hermano Bueno De 5 a 6 de la tarde Recuerde Estamos nuevamente Con Grabur Grabur Y va a contestarle Laurense ¿No compañero? ¿Quién es Laurense? ¿Lo conoce? ¡Muyoto! ¡De la come! ¡Vamos! ¡De la reina! ¡Ah! ¡Tres apagadoros! La Unión Nacional De Directores De Periódicos Independientes Presentó Hichicadeca El programa del pueblo Bajo la dirección general Del periodista Miguel Canseco Cruz Miguel Canseco Gózala El terror De los políticos 30 años De ejercicio periodístico Lo respaldan Cuidado con Canseco Deliche Careca También la vereta Deliche Careca